¡Oh! ¡Áñale! ¡Áñale! ¡Antonio! Bueno, un gusto conocer Santiago, de Santiago dando el corazón para el mundo, iremos haciendo los integrantes del grupo, le dando el corazón. En la guitarra, director Luis Gilberto. ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Bueno, bueno! ¡Guay, guay, guay, guay! El cantante principal de nuestra agrupación, dando el corazón con el amor y la ternura del mundo, el maestro Johnny. ¡Muy bien, guay, 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 guay! ¡Muy bien, guay, guay! ¡En el bajo! Maestro por excelencia. Maestro por excelencia. El maestro, Evi. Ok. Ahora aquí tenemos un maestro extraordinario. Talento de los talentos. Uno de los mejores creceros de Santiago de Cuba. ¡De Santiago para el mundo! ¡El maestro Angelito! ¡Ataca a los guajinos! ¡Gracias! 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 Música Esos croneros bonitos de los compadres, mi señor Oye, qué rico, qué rico, Carmina, te lo digo Él quiere que improvisen en el chan-chan Y se lo estamos haciendo así, así, así Venemele, venemele, venemele Ya yo me llevo a mi chan-chan Caminito en vueltas largas, mi chan-chan Ya yo me llevo a mi chan-chan Y más puerto voy para Mayarín Ya yo me llevo a mi chan-chan Y más puerto voy Para Mayarín Concesos cubanos Desde el parque Céspedes Desde el parque Céspedes Desde el parque Céspedes Dando el corazón Con una mulatra bella Y mi amigo Jorge Que también está dando el corazón Felicidades La mujer más linda de Santiago Gracias Aquí Eso es lo que se hace Con una tradición Con una tradición Si llegas aquí Aquí... ¿Cómo no? 3 9 Tipo 1 5 7 10 ... Más me destruye la incertidumbre que estoy pasando Y es que la nieve cuente los años mi cuerpo enfría Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Y a veces hoy yo te levanto al rayar el día Y que mi niño perdure siempre a llegar la noche Más cuando huelga la aurora llena de voces Se fundan en una sola tu alma y la mía Y a veces hoy yo te levanto al rayar el día Y que mi niño perdure siempre a llegar la noche Y que mi niño perdure siempre a llegar la noche Más cuando huelga la aurora llena de voces Se fundan en una sola tu alma y la mía Pero una vez hoy yo te levanto al rayar el día Y que mi niño perdure siempre a llegar la noche Y que mi niño perdure siempre a llegar la noche Más cuando huelga la aurora llena de voces Se fundan en una sola tu alma y la mía Más cuando huelga la aurora llena de voces Más cuando huelga la aurora llena de voces Y que mi niño perdure siempre a llegar la noche Más cuando huelga la aurora llena de voces ¡Vamos! ¡Paraquís! ¡Belinda! ¡Malaffanculo! ¡Respostas! ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! 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 ¿Por qué no me da la gana? 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 Yo me da la gana? ¿Por qué no me da la gana? ¿Por qué no me da la gana? Yo me da la gana? Yo me da la gana? ¿Por qué no me da la gana? Yo 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 me da la gana? ¡Vamos, vamos! Yo lo que quiero es que me quieras tú, me veas tú, y me ves todo tu amor así, porque si tú no me quieres, yo me vuelvo así, vivo sufriendo y sufriendo por ti, sin poder besar tu boca, dejando tu rojo y empecé a partir. Lo que amistez no provoca, te quiero, te quiero solo a ti, con todas las ansias loco caro, porque tú eres tan bella mujer. Ahí está, como de un parque en las rosas. ¡Vamos, Rodrigo! Viva sufriendo, sufriendo por ti, sin poder besar tu boca, dejando tu rojo y empecé a partir. Lo que amistez no provoca, te quiero, te quiero solo a ti, con todas las ansias loco caro, porque tú eres tan bella mujer. Como de un jardín de rosas, tú eres tan bella, como de un jardín de rosas, eres perfumada. Como de un jardín de rosas, qué bonita eres tú, como de un jardín de rosas, linda, perfumada y bella. Como de un jardín de rosas, te voy a mandar las estrellas, qué bonita eres tú, como de un jardín de rosas, linda, perfumada y bella. ¡Dale, bachata! ¡Bachatea, bachata! ¡Pero qué bella! ¡Felicidur! ¡Llámalo! ¡Llámalo! La bachata ya se va Como luna, luna, roja Como luna, luna, roja La bachata ya se va Como luna, luna, roja La bachata ya se va Como luna, luna, roja La bachata ya se va Como luna, luna, roja La bachata ya se va Como luna, luna, roja La bachata ya se va 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 La bachata ya se va